Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta su clase de matemáticas de noveno grado. Los saluda Margarita Cárdenas. El día de hoy estaremos desarrollando las orientaciones generales de la guía número 5, actividad 1, en la cual estaremos abordando el tema de funciones. Pasemos entonces. Para iniciar nuestra clase el día de hoy, vamos a recordar un concepto necesario. Es la noción de conjunto. Un conjunto es la reunión de elementos que tienen una o más características en común. Para representar un conjunto, se agrupan sus elementos en una línea cerrada llamada diagrama. O se escriben sus elementos entre llaves. En la tabla vemos las diferentes formas de representar un conjunto. En la primera parte vemos el diagrama, o también denominado diagrama sagital, que está conformado por un óvalo o círculo e identificado por una letra en mayúscula. Al interior vamos a encontrar todos los elementos que conforman dicho conjunto. Cuando utilizamos llaves, lo podemos hacer en forma de extensión. Es decir, colocamos la letra en mayúscula que identifica el conjunto y dentro de las llaves ubicamos todos los elementos que lo conforman separados por comas. Cuando lo hacemos por comprensión, lo que hacemos es colocar la letra que identifica al conjunto en mayúscula y dentro de las llaves colocamos la característica principal. En nuestra vida cotidiana, hemos tenido experiencias con correspondencias o lo que se denomina relaciones. Por ejemplo, a cada nombre del directorio telefónico le corresponderá uno o varios números. En un almacén, a cada artículo le corresponde un precio. En nuestra tabla, a cada estudiante le corresponde un promedio de calificaciones. Hablemos un poco acerca del concepto de relaciones en matemáticas. En la vida cotidiana se hace necesario clasificar y ordenar individuos, ya sean cosas, animales, personas o números, de una u otra manera. Precisamente buscando llegar a los procesos de clasificación y ordenación de todo aquello que posee características intrínsecas, es decir, características que son propias, surge el concepto de relación. Por ejemplo, si tengo estos escudos y estos nombres, puedo establecer un vínculo entre los escudos y los nombres, pensando en qué referencia cada uno de esos escudos para mí. Por ejemplo, si veo el primer escudo, pienso en Superman, así que puedo establecer el vínculo con su nombre. Si veo este escudo, puedo relacionarlo con Batman. Si veo este escudo, relaciono con el nombre Linterna Verde. Si veo este escudo, pienso en la Mujer Maravilla y si veo este escudo, puedo relacionarlo con el nombre Capitán América. He establecido algunos vínculos entre los escudos y los nombres, aunque podemos notar que no pudimos establecer ningún vínculo con el nombre Thor. Sin embargo, ya he establecido vínculos entre los escudos y sus nombres. Podemos entonces encerrar los escudos con un óvalo. Ahí lo tenemos. Y a ese conjunto lo vamos a denominar con una letra mayúscula. Vamos a denominarlo A mayúscula. Lo mismo podemos hacer con los nombres. Vamos a encerrarlo en un conjunto. Ahí lo vemos. Haciendo la representación con el óvalo. Y lo vamos a denominar con la letra B. A esta relación que habíamos establecido entre cada escudo y su nombre, lo vamos a denominar con la letra R mayúscula, haciendo alusión a relación. Al conjunto A o a la primera agrupación se le acostumbra llamar como conjunto de salida. Y a la segunda agrupación o al segundo conjunto se le acostumbra llamar conjunto de llegada. A un diagrama de este estilo se le denomina diagrama sagital. Formas de representar una relación. Hay varias formas de representar una relación. Existe la manera de los pares ordenados, que es colocando dentro de un paréntesis las coordenadas en el eje X y en el eje Y, en ese orden. Existe el modo de las tablas, que aquí vemos la representación. El modo de las gráficas en el plano cartesiano, ubicando las coordenadas X y Y de cada par. Y en modo de diagrama sagital. Dado lo anterior, entonces podemos decir que una relación matemática es una regla que asigna los elementos de un conjunto A o conjunto de salida con los elementos de un conjunto B o conjunto de llegada. Veamos las siguientes figuras. Aquí vemos en la primera un diagrama sagital, en donde existen dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Vemos que se ha establecido una relación. Notemos que cada figura que pertenece al conjunto A tiene un número de lados que lo conforman. Por ejemplo, estas dos primeras figuras son triángulos y poseen tres lados. Por tanto, puedo establecer un vínculo entre ellas y el número natural 3, que para el conjunto B simboliza el número de lados. Para la siguiente figura, notamos que ella posee cinco lados. Es decir, podemos establecer un vínculo entre ella y el número 5. Las dos figuras que siguen, notemos que están conformadas por cuatro lados. Por tanto, ambas las podemos relacionar con el número natural 4, haciendo alusión a que poseen cuatro lados. Y la última figura está conformada por siete lados y podemos establecer un vínculo con el número natural 7, haciendo alusión a que tiene siete lados. Es decir, que nuestra relación está dada como a cada figura le corresponde un número de lados. En el segundo diagrama sagital, vemos cómo existe una relación o vínculo entre el conjunto A, que hace referencia a algunos nombres de personas, y el conjunto B, que hace referencia a sus edades. Hay una relación establecida entre Juan y su edad, que corresponde a 17 años, Vea, que también tiene 17 años, David, que está relacionado con 18 años, Lea, con 20 años, y Raúl, con 18 años. Entonces vemos que esa relación puede quedar expresada como a cada persona le corresponde una edad. Para el tercer diagrama sagital, vemos que existe una relación entre el conjunto A y el conjunto B. Notemos que el elemento 1 del conjunto A está relacionado con 3 en el conjunto B, el 2 con el 6, el 3 con el 9, el 4 con el 12, y el 5 con el 15. Analicemos qué relación matemática hay entre cada elemento del conjunto A y cada elemento del conjunto B. Notemos que si multiplicamos el primer elemento del conjunto A, es decir, 1 por 3, este se convierte en 3. Si multiplicamos el segundo elemento 2 por 3, este se convierte en 6. Si multiplicamos el tercer elemento del conjunto A, es decir, 3 por 3, se convierte en 9, el 4 por 3 en 12, el 5 por 3 en 15. Lo que quiere decir entonces que esa relación estaría dada como a cada número natural se le asigna el triple, o se multiplica por 3. Elementos de una relación. Dominio corresponde al conjunto inicial o salida de la relación, es decir, de donde parten las flechas. Codominio es el conjunto de elementos del conjunto de llegada que representa una relación, es decir, a donde llegan las flechas. Y el rango es el conjunto de elementos a los que llega alguna flecha y se le denomina imagen. Es decir, en una relación necesitamos tener un conjunto A y un conjunto B y una regla que asocie los elementos de ese conjunto de salida denominado dominio con el conjunto de llegada denominado codominio. Para nuestro ejemplo, podemos identificar esa regla de la siguiente manera. Notamos que el primer elemento del conjunto de salida o del dominio, que es el 1, se encuentra relacionado con el número 2 en el codominio o conjunto de llegada. El elemento 2 o el número 2 en el conjunto del dominio se encuentra relacionado con el 4 en el conjunto del codominio. Y el 3, que se encuentra en el dominio, se encuentra relacionado con el 6 en el codominio. Lo que vamos observando es que cada elemento del conjunto A está relacionado o vinculado con su doble en el conjunto de llegada o codominio. Por tanto, podemos establecer esa regla de asociación o de vínculo de la siguiente manera. Cada elemento del conjunto A se encuentra asociado al doble de ese valor que se encuentra en el dominio. De allí que podemos identificar los siguientes elementos de ese diagrama sagital. Podemos identificar la relación que hay, es decir, todas las parejas que se han formado en ese vínculo o relación. Tenemos la primera pareja es 1,2, la segunda pareja es 2,4, la tercera pareja es 3,6, la cuarta pareja es 4,8 y así sucesivamente. Tenemos la forma de identificar el dominio. El dominio serán los elementos que se encuentran en el conjunto de salida, que en este caso son todos los números naturales. Aquí los vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se encuentran descritos en esta expresión. El codominio, podemos identificar sus elementos como aquellos de llegada que se asocian al conjunto de partida. Aquí vemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí los vemos descritos. Y el rango, en definitivas, es el número al cual verdaderamente le están llegando las flechas. Vemos que a todos los números del codominio no les están llegando las flechas, solamente a algunos. Entonces, a esos que les llegan las flechas son los elementos del rango, que para nuestro caso sería el 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente. Aquí los vemos. Por tanto, la regla del rango se encuentra definida como aquellos valores que pertenecen al conjunto de los números naturales, tales que son el doble de ese conjunto de partida. Aquí vemos entonces esa regla. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un diagrama sagital conformado por el conjunto A o conjunto de salida, que también se denomina dominio, y el conjunto B o conjunto de llegada, que también se denomina codominio. Tenemos una regla que los vincula. Vamos a establecer primeramente cuál es esa regla. Vemos que el 1 del dominio está relacionado con el 3 del codominio. El 2 del dominio está relacionado con el 5 del codominio. El 4 del dominio está relacionado con el 9 del codominio. Como observamos entonces, cada elemento del dominio será el doble más 1 para dar o vincularse al elemento del codominio. Es decir, si yo tengo el 1 como elemento de dominio, a ese 1 lo multiplicamos por 2. 1 por 2 es 2. Y a eso le sumamos 1. 2 más 1, 3. Por tanto, aquí hay esa relación o se cumple ese vínculo. Notemos el 2. Si al 2 lo multiplicamos por 2, nos resulta 4. Y ese 4 le sumamos 1, nos resulta 5. Y aquí vemos el vínculo que se está cumpliendo. El 3, si lo multiplicamos por 2, nos resulta 6. Y al sumarle 1, nos resulta 7. Por tanto, se cumple el vínculo. Y el 4, al multiplicarlo por 2, nos daría 8 más 1, nos resulta 9. Se está cumpliendo la regla de asociación. Por tanto, podemos concluir que nuestra regla dice que a cada número natural del dominio se le asignará su doble aumentado en 1 en el codominio. De allí que también entonces podemos identificar los siguientes elementos. Tenemos la regla del cual hablábamos que nos dice que a cada elemento del conjunto A o del dominio se le asigna su doble más 1. Tenemos la regla que al final nos resultan las parejas ordenadas. Aquí tenemos el 1 se asocia con 3. Aquí tenemos la primera pareja. El 2 se asocia con 5. El 3 se asocia con 7. El 4 se asocia con 9. Y así sucesivamente. Dentro del dominio tenemos todos los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. En el codominio también tenemos los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el rango tendríamos entonces los números a los cuales se les está llegando una asociación o les está llegando una flecha. Por lo que vemos aquí los números del codominio a los cuales les llega la flecha es el 3, el 5, el 7 y el 9. Aquí los vemos expresados. Esos son los elementos del rango. Y el rango lo podemos establecer diciendo también que son aquellos números que pertenecen al conjunto de los naturales que cumplen la regla que al multiplicarlo por 2 y sumarle 1 nos resulta ese vínculo. Tales entonces que dichos números además de que pertenecen al conjunto de los naturales deben ser mayores o iguales que 1 ya que aquí no vemos ningún número del rango que cumpla que sean menores que 0. Entonces así pudimos establecer todos los elementos de un diagrama sagital y que representa una relación. Por otra parte, una función es una relación a la cual se añade una condición y es que a cada valor del dominio le corresponde uno y un solo valor en la imagen. Veamos en esta primera imagen. Notamos que en el conjunto A existen los nombres de varios países México, Estados Unidos y Canadá. Y en el conjunto B tenemos varios idiomas español, inglés y francés. Vemos que México está asociado con el idioma español Estados Unidos está asociado con el idioma inglés y Canadá está asociado con dos idiomas con el inglés y el francés. Por tanto, podemos decir que esta relación no es función ya que a un elemento del dominio le están correspondiendo dos elementos en el codominio. Veamos en la siguiente imagen el ejemplo. En el conjunto A vemos algunos departamentos Sucre, Córdoba, Antioquia y Chocó y en el conjunto B vemos algunos nombres de capitales. Notamos que Sucre está asociado con Cincelejo, Córdoba con Montería, Antioquia con Medellín y Chocó con Quibdó. Es decir, que cada elemento del conjunto B es la capital de los departamentos que aparecen en el conjunto A. También notamos que solamente existe una sola asociación por cada departamento. Por tanto, podemos decir que para este ejemplo sí es una función porque cada elemento del dominio está relacionado solo con un elemento del codominio. Podemos concluir entonces que una función puede ser una relación pero no todas las veces una relación será una función. analicemos si en cada diagrama sagital se puede representar esa relación como función o simplemente como relación. Veamos el primer diagrama sagital. Tenemos el dominio y el codominio. En el dominio tenemos un elemento A, B y C y en el codominio 1, 2 y 3. Notamos que cada elemento del dominio está relacionado con un solo elemento en el codominio. Por tanto, podemos concluir que sí es función. Veamos el segundo diagrama. Aquí notamos que cada elemento del dominio está relacionado con un solo elemento en el codominio. Aunque al elemento 1 en el codominio le estén llegando 2 flechas eso no implica que deje de ser función. Recordemos que la regla para que sea una función es que cada elemento del dominio debe estar relacionado con un solo elemento en el codominio. Entonces aquí podemos concluir que sí es función. Notemos el punto C. Aquí vemos entonces que un elemento en el dominio está relacionado con dos elementos en el codominio. Por tanto, ya podemos concluir que en esa relación no hay función. Es una relación pero no es función. Y por último, vamos a mirar este ejemplo. Notamos que cada elemento del dominio está relacionado con un solo elemento en el codominio. Por tanto, sí es función. Ahora miremos lo que se propone resolver en el punto 1 de la actividad 1. Como ya recordaste el concepto de función a continuación aparecen unos diagramas agitales los cuales muestran relaciones entre dos conjuntos. Determina si el diagrama que se muestra es o no es una función. Marca con una X sobre el recuadro ¿Es función o no es función? La respuesta correcta. ¿Cuáles de los siguientes diagramas están representando una función? Entonces, por ejemplo, en el punto A vamos a analizar si este diagrama sagital representa una relación o puede representar una función. Notemos que cada elemento del conjunto A o el conjunto de salida o lo que se denomina dominio esté relacionado con un solo elemento en el codominio. Aquí vemos que su relación es única con un elemento del codominio. Por tanto, ya podemos marcar en el recuadro es función. De igual manera, van a seguir resolviendo estos diagramas agitales. En el punto 2 nos dice complete el siguiente diagrama colocando el nombre en los cuadros. Debemos colocar en cada uno de los recuadros si este pertenece a dominio o si es codominio o es recorrido o rango. Recordemos que el rango también se le denomina recorrido. Simplemente van a colocar cada uno de estos nombres en los recuadros. Bueno, jóvenes, gracias por su atención y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.